Ay, como sufro Rodeados de la mesa, mis hijos y yo Miramos con tristeza la silla vacía Vacío que con tu engaño y tu infamia quedó La ruina de tu vida, la de Yusimía A veces me preguntan que dónde estarán Y el hecho de mentirles me llena de espanto Les digo que en el cielo entre allá nos verán Que nos quisiste mucho y que fuiste un santo Les tuve que mentir por no hacerlos sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos A veces me preguntan si estás en el cielo Y me muerdo los labios al decir que sí Por Dios que hay momentos que he sentido celos Al ver que te quieren mucho más que a mí No al más grandecito que ya entiende tu infamia Y baja a la vista sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente Veo a la más pequeña correr por la casa Con su sonrisa infantil y su inocente alegría Luego se detiene, te besa y te abraza Aunque solo acaricia la silla vacía Les tuve que mentir por no hacerlos sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos Cuando te conocí La vida me enseñó Que caro cuesta ser feliz Y el precio es el dolor Saber que te perdí Ha sido lo peor Pero fue descubrir Que como tú no hay dos Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Y no estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder Y no estarás conmigo Y no estarás conmigo ¿Qué voy a hacer sin ti? Si detrás de tu adiós Se van los sueños que hay en mí De toda mi ilusión Y si quererte así Fue mi mayor error Castígame a vivir Pagando con mi amor Pero es mejor Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Y estarás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo ¡Gracias! No hay que recordar de mi temprana vida Si acerca ya la hora de mi partida Y es el momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas separar Por Dios que haré, ya se está llegando la hora Y es el momento en que te he abandonado ¡Gracias! 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 Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas separar Por Dios que haré, ya se está llegando la hora Y es el momento en que te he abandonado ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones si somos un corazón? Amor que brota del alma como este que en mi brotó Tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos La historia de amores que tanto soñé Tú sabes, paloma, que me haces pedazos Y el día de mañana me pierdes la fe Ay, amor Si alguna vez has llorado Olvida ya tu dolor Atrás quedó tu pasado Al frente tienes mi amor Porque amor que nace del alma Como este que en mi brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos La historia de amores que tanto soñé Tú sabes, paloma, que me haces pedazos Si el día de mañana me pierdes la fe Tendrá que ser un cariño Tú sabes, muchas veces lo acabe de tu corazón Tú sabes, te has llorado Paz, te has llorado Tú sabes, paloma, que me haces pedazos Tú sabes, paloma, que me haces pedazos Que aunque te has llorado ¡Tendrá que ser un cariño! ¡Gracias! 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 Me dice ya no puedo No puedo mis angustias ocultar ¿Cómo quitar el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el mal sorrío? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Voy a largarme de aquí Llevaré tu cariño primero Como negra maldición Tú soñaste dormido en mis brazos Y hoy mi vida la has hecho pedazos Has hecho pedazos a mi corazón Pero allí amor Fuiste mal comprendido Mi corazón se quedó mal herido Y por eso ha de ser Por eso ha de ser Tu castigo Hoy que me alejo de aquí Lloraré porque sé que te quiero Mas no porque fuiste infiel Si tus besos me diste primero Y después este amor traicionero Que todos mis sueños mataste con él Pero allí amor Pero allí amor Fuiste mal comprendido Mi corazón Se quedó mal herido Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Tu castigo Y por eso ha de ser Qué linda es mi tierra Qué linda es mi tierra Por ser provinciana Un valle tranquilo Tendido en la sierra Sobre este valle Tepic dibujada Ay, qué linda es mi tierra Con su plaza de armas Frente al portal Y sus auracarias Más grandes y altas Que las altas torres De la catedral Ay, qué linda es mi tierra Ciudad legendaria La de Compostela Pichón, Nayarita Mi puerto es San Blas Y Santiago Y Xquintura También Qué caray Ay, qué linda es mi tierra Pichón, Nayarita Pichón, Nayarita Por suerte nací Que tiene por signo La cruz de Zacate La cruz que en el cerro Por suerte nací Y la de ti Ay, qué linda es mi tierra Ciudad legendaria La de Compostela Pichón, Nayarita Mi puerto es San Blas Y Santiago Y Xquintura También Te caray Que linda es mi tierra Nayarit Qué lindo es Tepic su capital Qué lindo es Su puerto de San Blas Acogedor Para vivir y amar Qué chula es La hermosa Compostela Sin olvidar A valle de banderas Y a bañar A playa guayabitos Y disfrutar A orillas del palmar Que lindo es Tepic Y todo Nayarit Qué lindo es mi Santiago Lugar donde nací Que me dices de Islán A Caponeta y Ruiz Te cual a la orgullosa Donde viví feliz Donde viví feliz El cristal O anovillero O anovillero Sus playas A nadar Pero yo soy Agraciado del cielo Por ser un hijo Del mero Nayarit Tierra bendita Que tanto adoro Y quiero Es un orgullo Haber nacido aquí Qué lindo es Tepic Y todo Nayarit Qué lindo es mi Santiago Lugar donde nací Qué me dices de Islán A Caponeta y Ruiz De cual a la orgullosa Donde viví feliz Aguísame Si es que te decides A entregarme A entregarme tus besos Y a entregarme tu amor Avísame Que yo estoy anhelando Sentirte aquí a mi lado Y darte mi amor Y darte mi calor Te juro Que jamás daré motivo Para que tú me olvides Y te vayas de mí Cariño Cariño Responde sin temores No dejes que se extingan La clava de este amor Tú sabes Tú sabes Que yo te quiero mucho Y sueño con la dicha De verte junto a mí No dejes que se extingan La clava de este amor La clava de este amor Tú sabes Que yo te quiero mucho Y sueño con la dicha De verte junto a mí Rodeados de la mesa Mis hijos y yo Miramos con tristeza La silla vacía Vacío que con tu engaño Y tu infancia Quedó La ruina de tu vida La de yo sí mía A veces me preguntan Que dónde estarás Y el hecho de mentirles Me llena de espanto Les digo que en el cielo Y que allá nos verás Que nos quisiste mucho Y que fuiste un santo Les tuve que mentir Por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otra Tu hogar y tus hijos A veces me preguntan Si estás en el cielo Y me muerdo los labios Al decir que sí Por Dios que hay momentos Que he sentido celos Al ver que te quieren Mucho más que a mí No al más grandecito Que ya entiende tu infamia Y baja a la vista Sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto Ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse lejos Lejos de la gente Veo a la más pequeña Correr por la casa Con su sonrisa infantil Y su inocente alegría Luego se detiene Te besa y te abraza Aunque solo acaricia La silla vacía Les tuve que mentir Por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otra Tu hogar y tus hijos Me dices Que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso Desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión De la desilusión No hay nada que perder No hay nada que perder Aunque vivas Aunque vivas Ausente de mí Aunque vivas ausente de mí Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo Y después de la desilusión Que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mí Al más vivido Un amor Con ternura Con ternura Y con fe Y después del sepulcro Con ternura Todavíaodo Todavía Desde ahí Te amaré Porque dentro de mí El más vivido Con amor Con ternura Y con fe Rodeados de la mesa Mis hijos y yo Miramos con tristeza La silla vacía Vacío que con tu engaño Y tu infancia quedó La ruina de tu vida La de Yusimía A veces me preguntan Que dónde estarán Y el hecho de mentirles Me llena de espanto Les digo que en el cielo Entre allá nos verán Que nos quisiste mucho Y que fuiste un santo Les tuve que mentir Por no hacerlos sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otra Tu hogar y tus hijos A veces me preguntan Si estás en el cielo Y me muerdo los labios Al decir que sí Por Dios que hay momentos Voy a largarme de aquí Llevaré tu cariño primero Como negra maldición Tú soñaste dormido en mis brazos Y hoy mi vida La has hecho pedazos Has hecho pedazos A mi corazón Mi corazón se quedó mal herido Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Tu castigo Tu castigo Hoy que me alejo de aquí Lloraré Lloraré Fuiste mal comprendido Fuiste mal comprendido Mi corazón Mi corazón Se quedó mal herido Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Tu castigo Cuando te conocí La vida me enseñó Que caro cuesta ser feliz Y el precio es el dolor Saber que te perdí Ha sido lo peor Pero puedes descubrir Que como tú No hay dos Pero es mejor Querer Y después Perder Que nunca haber querido Estés donde Tú estés Te recordaré Te recordaré Te recordaré Y estarás Conmigo Pero es mejor Querer Y después Perder Que nunca haber querido Estés donde Tú estés Te recordaré Te recordaré Y estarás Conmigo Volverás Conmigo Volverás Conmigo Si detrás De tu Adiós Se van Los sueños Que hay en mí De toda De toda mi ilusión Y si quererte Así Fue Fue mi mayor error Castigarte a vivir Pagando con mi amor Pero es mejor Querer Y después Perder Que nunca haber querido Estés donde Tú estés Te recordaré Estés donde Y estarás Conmigo Pero es mejor Querer Y después Perder Que nunca haber querido Estés donde Estés donde Tú estés Te recordaré Y estarás Conmigo Volverás Conmigo 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 Si Conmigo 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 En En At En 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 Aurea Jango 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 ¿Por qué jungle? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.